Talavera de la Reina acoge en el Centro Cultural Rafael Morales una exposición sobre el almirante español Blas de Lezo, considerado uno de los mejores estrategas de la historia de la Armada Española. El mismo día de su inauguración, el coronel José Manuel Fernández López expuso una breve conferencia sobre la figura de este personaje histórico. Yo he venido en esta ocasión por hablar de Blas de Lezo y la comunicación, porque muchas veces ya no solamente es la importancia de las heroicidades, sino es cómo se comunican o cómo se cuentan, pero sí hay muchas exposiciones porque Blas de Lezo ya ha dejado de ser un desconocido y ahora ya es alguien conocido, incluso hay curiosidad por saber quién fue Blas de Lezo. El ponente ha relevado la vida de Blas de Lezo deteniéndose en el papel que jugó en la defensa de Cartagena de Indias, como entrada en América del Sur, una derrota para el ejército británico que los ingleses no quisieron que se supiera y que mantuvieron oculta durante más de 250 años. Sabemos que había uno que era manco, tuerto y un brazo mal y que es el principio de la discapacidad, pero que le llamaban incluso medio hombre, le insultaban. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué es tan importante este hombre? Porque mantuvo el Imperio Español cien años más. En 1736, Blas de Lezo asume la defensa de Cartagena de Indias, considerada la llave de Indias y la plaza clave para mantener el dominio español. Será allí donde muestre sus dotes de estrategia y protagonice su mayor hazaña militar. Vencerá a los ingleses en 1941 con un ejército diez veces inferior y con una flota de barcos muy por debajo de la que Inglaterra tenía. Conocer a Blas de Lezo es, por tanto, conocer una parte importante de nuestra historia. Conocer nuestra historia, de dónde venimos, hubo gente que se sacrificó precisamente para mantener un imperio que básicamente, independientemente de temas coloniales o regionales, hablamos de un idioma como el castellano, que es muy rico. Tras la conferencia, se procedió a la vista de la muestra, en la sala de exposiciones Marisa Esteban. En el acto estuvo presente la alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García, quien ha recordado que la ciudad siempre estará abierta a propuestas como estas, en beneficio de la cultura y la historia. Lo primero que hicimos fue abrir las puertas, como están siempre abiertas de este obal de cultura, justamente para eso, para llevar la cultura y la historia a todos los ciudadanos de Talavera y en sí de la comarca, porque al final es una exposición que animamos a que vengan a visitarla, que va a estar hasta el día 4 de diciembre, donde te vas a poder empapar de quién era Blas de Lezo, de lo que se consiguió y, sobre todo, esos grandes personas que han estado en el ejército y, sobre todo, comandantes, capitanes, almirantes que han estado trabajando y, sobre todo, defendiendo a un país como el nuestro. Aunque en España apenas se ha hablado de Blas de Lezo, por todo lo que hizo en tierras americanas, Colombia lo recuerda como un héroe. Con muestras como esta, España aprecia poco a poco su historia y, por tanto, el valor de figuras como medio hombre.